Cómo activar el modo oscuro en Google Chrome. Nos saldrá de esta manera cuando estés buscando información. Entras a tu perfil, deslizas hacia abajo, pulsas donde dice otros parámetros de configuración. En esta parte nos vamos a dirigir, donde dice otras opciones de configuración, y vemos que dice tema oscuro, pulsan aquí. Ahora vamos a activar el modo oscuro. Luego confirmar. Y listo. Y veremos nuestras búsquedas que aparecen en modo oscuro. Ahora vamos a desactivar el modo oscuro. Ahora el modo predeterminado por el dispositivo, lo que pasará es si tu computadora está modo oscuro, cambiara de manera automática, y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!